Aunque estemos acostumbrados a convivir con él en mayor o menor medida, el océano es uno de los medios más hostiles para el ser humano. A lo largo de la historia, distintos mares se han encargado de demostrarnoslo llevándose consigo tripulaciones enteras. Otras veces somos nosotros mismos los que convertimos el mar en una fosa común. Bajo estas líneas os ofrecemos algunas de los accidentes más trágicos de la historia de la navegación. Mil fotos perdidas de la guerra mundial reaparecen. Seguir leyendo. La lista está elaborada en atención al número de víctimas, no a otros factores como su impacto ecológico. Probablemente la categoría de catástrofes para el medio ambiente necesitaría de una lista propia. La recopilación ha sido editada a partir de la que han elaborado nuestros compañeros de I.O. 9. La Girona, 1588. Algunos de los naufragios más trágicos de la historia. La Girona era uno de los 127 barcos que componían la famosa Armada Invencible que España envió contra Inglaterra. El mar frente a las costas de Irlanda hizo naufragar muchas de estas naves. Se calcula que sólo en la Girona murieron cerca de 1.300 personas. La cifra total de españoles que perecieron en esa operación frustrada ronda los 10.000-20.000 según fuentes inglesas. Desastre naval de Sicilia. 1.707. Algunos de los naufragios más trágicos de la historia. Cuatro barcos de la Armada Inglesa calcularon mal su posición y el mal tiempo hizo el resto. Se hundieron frente a las costas de Sicilia. Llevándose a 1.400 tripulantes. Sponsored. Les Edwisand. 1976. Algunos de los naufragios más trágicos de la historia. Este barco de la Marina Francesa con 74 cañones se hundió poco después de salir del puerto de Brest. Sólo sobrevivieron 60 de las 1.210 personas. Tegxing. 1822. Algunos de los naufragios más trágicos de la historia. El Tegxing era un barco tradicional chino de tres mástiles similar en diseño al de la imagen. Pero más grande que se hundió al sur de China. Medía 50 metros de largo. E iba muy abarrotado cuando se hundió. El gran número de víctimas 1.600 le ha valido el sobrenombre de el Titanic del Este. Bueno eso fue todo espero que les haya gustado. Y ya saben suscribanse a mi canal. Aunque estemos acostumbrados a convivir con él en mayor o menor medida. El océano es uno de los medios más hostiles para el ser humano. A lo largo de la historia. Distintos.